¿Qué es la charla de la doctora Marisol? ¿Qué es la charla de la doctora Marisol? ¿Qué es el protocolo que se sigue para estudiar la mama? Ok. Cuando el paciente llega y no tiene… generalmente cuando llegan los pacientes ya traen una solicitud de estudio. Cuando no es así, la paciente llega, la interrogamos. La edad, antecedentes de cáncer, número de hijos, utilización de hormonas y entonces… y la molestia que la lleva a la consulta. De acuerdo a la… sobre todo la edad, si es pequeña, iniciamos… si es menor de 40 años, iniciamos con un ultrasonido mamario. Y entonces si son patología benigna, generalmente ese estudio de ultrasonido mamario nos da el diagnóstico. Nos da el diagnóstico, nosotros le comentamos a la paciente lo que tiene, las medidas generales que tiene que seguir. Y si hay algo que se tiene que… aunque sea una patología benigna, pero se tiene que retirar a lo mejor por el tamaño, ya se lo mandamos, le sugerimos que tiene que acudir a un médico. Porque nosotros hacemos diagnóstico y te orientamos en lo que tienes. No operamos y no podemos dar medicamentos. Eso es muy interesante. Porque a veces quieren que le inices el tratamiento. Sí, que le inices el tratamiento. No lo hacemos. Y lo único que orientamos es… esta patología es benigna, son quistes y los quistes… tres caminos a seguir. Desaparecer, crecer o que se formen otros. Claro. ¿De qué depende? De su estado hormonal, de su alimentación, del estrés, de si realiza o no ejercicio. Y son generalmente las medidas que le damos. Evitar líquidos negros y semillas que tengan grasa. Claro. Porque todo esto tienen estimulantes, ¿no? Exactamente. Entonces, y hacer ejercicio, que son generalmente como se trata una condición fibroquística. Claro que si hay proceso inflamatorio, aquí se tiene que ir con el médico para que le des un medicamentito desinflamatorio. Sí, para que le agreguemos algún detalle para la inflamación. Ok. Y ya, supongamos que ameritara, no sé, otro estudio posterior o en ese mismo instante, ¿qué más sigue? Por ejemplo, si aparte de la condición fibroquística, la patología benigna, hay algo más, una sospecha de cáncer, se tiene que tomar el estudio mamografía. Y ya se le explica. Este ultrasonido, el ultrasonido es un estudio que se realiza por un equipo que emite ondas de sonido. Esta ondita de sonido al chocar con la lesión emite una imagen. Y entonces se le pone gelecito y se hace un rastreo nada más como cuando están embarazadas y están revisando al bebé. No causa dolor, el gel que se le descoloca ni huele, ni deja manchada la mano. Y en cambio el estudio mamografía, si hubiera algo más y se necesita hacer el estudio mamografía, este es un estudio que es a través de radiación mínima cantidad, pero que requiere de una compresión. Una compresión que puede molestar muy poquitito, pero no doler. Cuando un estudio duele, indica que o lo estamos tomando mal, o ella ya trae tanto dolor que no lo aguanta. Porque a veces la patología ya está muy grande, ya están ulceradas. Los tumores le vas a ocasionar dolor. Es como si le hiciera un sándwich a la paciente, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces son dos paletas de compresión, la mama se pone en medio y vamos comprimiendo gradualmente, gradualmente. Ahorita los estudios de mamografía digital son muy lindos, porque ya no comprimes mucho. Entonces con poquitito y las pacientes se van ya muy contentas, porque todas creo que tienen terror. Esa es la palabra, terror al estudio mamografía. Se toman una y lo que les haya pasado ya no quieren regresar. Pero en la actualidad ya los equipos ya son muy versátiles. Son como los celulares, cada día les colocan más tecnología y es menos molestia, más sencillo, más práctico. Exactamente. Sí, porque precisamente ese punto que ya he tocado con usted, muchas pacientes tienen la idea que la mamografía duele porque la van a aplastar. Eso sí que es el comentario que he escuchado, digamos, de la gente afuera. Dicen, es que no voy doctor porque me van a lastimar el seno. Y como mencionas, los equipos actuales ya no son esos de hace 20 años, pues que realmente sí eran de compresión. Hoy creo yo que los estudios han mejorado y esta tecnología hay que aprovecharla. O sea, no puedo decir, tengo cáncer porque la doctora tomó la culpa. No, tengo que ir precisamente para que me quiten la cuestión del problema o se me resuelva de alguna u otra manera. Ahora, una vez que usted detecta, hace la mastografía, la mamografía, perdón, ¿también toman biopsias ustedes ahí en esas cosas? Claro que sí. Una vez que tenemos la detección del cáncer de mama por ultrasonido o por mastografía, la biopsia puede ser de una o de otra manera. Puede ser por mamografía o por ultrasonido. El radiólogo, a mí me han enseñado que el radiólogo no debe de hacer biopsias palpables. O sea, si yo, ella viene porque ya se palpa y yo le hago el ultrasonido y estoy confirmando que efectivamente tiene mucha sospecha para cáncer, pero se palpa, es grande, yo no hago la biopsia. Lo regreso a su médico tratante. Si no tiene médico tratante, le sugiero un médico y decirle, va a ir con el doctor porque él se encarga del cáncer y él le va a hacer la biopsia. Porque es más cara la biopsia a nivel de gabinete que con su médico tratante. Porque nosotros empleamos un equipo, luz, todo lo que se requiere para una biopsia. Y ellos nada más es palpar porque ya está palpado. Y entonces a nosotros nos dicen, no puedes, no debes de picar algo que ya se palpa. Nosotros, nuestro trabajo es minucioso y es las cosas que no se tocan y que nadie ve. Ahí es donde entra nuestro papel. El detalle fino es donde nos tenemos que concentrar. Entonces, yo cuando hago una biopsia es porque no la está tocando el doctor y no la está tocando la paciente. Entonces, si no la toca el paciente, no la va a tocar el doctor. Pero la detecta usted. No la pueden biopsiar. Entonces, ahí entra el radioló. Entonces, si yo la estoy viendo por ultrasonido, es a través del ultrasonido. Donde metemos una agujita y hacemos cortes. Los cortes pueden ser de 3 a 6. Si el tumor es más grande, pues se va haciendo de acuerdo al tamaño del tumor. No puedo hacer 10 cortes si una lesioncita es de milimétrica porque es sangre y ya no ves nada. Claro. Entonces, nosotros hacemos las biopsias, sí, las que no toca el doctor y las que no se ven. Perfecto. Bien. Y, bueno, doctora, nos puede usted el favor de darnos dónde podemos encontrar su dirección porque sería interesante que la gente conozca que hay especialistas en el área y que pueden orientarla o tomar los estudios respectivos. ¿Dónde la encontramos? Claro que sí. En Avenida Independencia, 1007, Colonia Centro. Y referencias, la gasolinera San Pablo. Enfrente está, ¿verdad? Enfrente, exactamente. Exactamente. Y la proveedora escolar. Excelente. Bueno, ahí la encuentran todo el día. De lunes a viernes, todo el día. Excelente. Bueno, pues ya sabe la gente que tiene que acudir cuando se toque alguna lesión o no se toque alguna lesión, tenga alguna molestia o no la tenga y sea únicamente de control, acudir con los que saben para que hagan los estudios respectivos. O que tenga duda. Ok. Porque a lo mejor ya tiene el estudio. Excelente. Perfecto. Podemos orientar. Muy bien. Ahora, doctora, siguiendo en ese tenor de lo que usted hace, lo que usted ve, digamos que por frecuencias, cuando uno tiene una lesión que no duele, me hemos mencionado aquí que puede ser probablemente cáncer. De estos cánceres, doctora, realmente son cánceres, cuando dice una palabra cáncer, uno piensa que ya está uno muerto, pues. De estos cánceres, realmente matan al 100% a la gente. Es decir, ya dijimos cáncer y ya se va uno a repartir los bienes porque se va uno a morir. Eso no es cierto. No es cierto. Está comprobado y demostrado que el cáncer de mama es curable. ¿De qué depende eso? Del tamaño y también de la histología, porque hay cánceres pequeñitos y muy agresivos. Eso es. Pero lo que se sabe así en una regla general es que si detectamos un cáncer menor a 14 milímetros o un centímetro punto cuatro, la paciente se puede curar. Y se cura de cáncer de mama. ¿Y por qué? Y también se queda con sus senos porque si es pequeñita, se le hace cirugía solo al tumor y la mama se conserva. Cuando hacen mastectomía es porque o el tumor es muy agresivo o ya es muy grande. Entonces, a la paciente le quitan todo el seno. Pero hay cirugía conservadora. Depende del tamaño del tumor y el cáncer de mama es curable entre más chiquitito se diagnostica. Pero vamos a volver a hacer énfasis de que no lo debemos de tocar. Si lo tocamos, el pronóstico no es bueno. Va siendo más reservado, de acuerdo a él también. Pero si tiene por debajo de 14 milímetros, el cáncer de mama es curable. Excelente. Bueno, pues ya estamos escuchando. El auditorio debe estar bien atento a esto porque sabemos de antemano que si nos hacemos los estudios respectivos que acabamos de mencionar, ya sea mamografía o ya sea ultrasonido en gente joven, podemos detectar muchas de estas cosas que se nos pasan. Y cuando queremos hacerlo, pues ya no se puede. O sí se puede, pero ya se complican las cosas. Y obviamente también, por favor, no automedicarse, ¿verdad? Porque en este programa se empieza mucho énfasis en esto. Sobre todo porque la experiencia que tenemos nosotros como médicos es que muchas veces, muchas pacientes se complican solita la vida. O sea, dicen, me salió un granito, pero me puse una pomada para el granito. Y van y en las entradas de bastos encontramos ahí gente que vende y, bueno, hay de todo, ¿no? Y se complican la vida. Yo creo que si en un momento dado tenemos la posibilidad de acudir con especialistas a hacerlo. Es lo mejor. Y si no, bueno, están las instituciones de forma general que también tienen buenos especialistas y pudieran orientarnos acerca de estas patologías. Bien, doctora. Ahora, una pregunta más, doctora. Acerca de esto en cuanto a que el cáncer es curable o, bueno, si se detecta a tiempo, digamos que si yo veo una lesión o si tengo una lesión que ya me estoy tocando y que en un momento dado siento que está ahí porque la famosa autoexploración también es bueno que se la haga a la gente, también es bueno que tenga ese conocimiento. ¿A quién debo ver? O sea, ¿debo ver al médico general? ¿Debo ver al ginecólogo? ¿Debo ver al oncólogo? ¿O debo ver a los radiólogos como usted? ¿Cómo está esto? Porque también hay confusión con la gente. Mucha gente inclusive va a ver al dermatólogo cuando tiene lesiones en piel, en el seno. ¿Qué pasa aquí? ¿Usted qué sugeriría en estos casos? Ok. Yo creo que ahorita ya sobre la mamá ya hay mucha información, ¿no? Entonces las pacientes como que la gran mayoría ya sabe qué hacer. Son muy poquitas las que no saben, pero aquí lo que, ¿qué tenemos que hacer? La autoexploración, sí, es un método. ¿Qué se entiende por autoexploración? La exploración que la misma paciente se hace, ella. Se toca cada mes, una vez al mes, para detectar nódulos, bolitas y ver características de la piel de la mamá. Esto es una opción, pero no sustituye a la mamografía. Eso es muy importante. La autoexploración mamaria no debe sustituir a la mamografía. Es decir, que yo ya tengo 40 años y me hago la autoexploración, digo, no me tocó nada, no me tomo mi mamografía. No, error. No la sustituye, ¿sí? Es una opción que la autoexploración se debe realizar a partir de los 20 años, para que la señorita, la niña vaya conociendo a su mamá, cuál es su tejido normal, el cambio que va teniendo la mamá durante el ciclo menstrual, para que lo vaya conociendo. Entonces, conforme se va haciendo cada mes su autoexploración y pasan los años, ella va conociendo su cuerpo. Y de repente cuando aparece algo diferente, ella tiene la habilidad de decir, esto no lo había sentido. Y entonces, a nosotros nos han enseñado que tú cuando tienes algo en la mamá, debes de consultar con quien tú quieras. Una persona que esté dedicada al sector salud. Enfermera, alguien que trabaje en el sector salud y decirle, tengo este problema, ten la confianza de decirlo. Y entonces, porque si no sabes qué hacer, alguien que se dedique al sector salud, enfermera, que trabaje ahí, saben, saben informar. Entonces, acercarse y decirle, tengo este problema, ¿a dónde me dirijo? Él te dará la información. Generalmente, los médicos generales ya hacen exploración de la mamá. Son muy pocos que… A veces depende de la patología y también aquí hay una parte muy interesante en la mujer, que van por gripa. Y entonces, si el doctor le dice, le voy a explorar, ¿y este por qué me va a agarrar? Yo vine por la gripa. No, no, es parte de una consulta. Igual el ginecólogo, si van por su papá Nicolau, es normal que le tengan que explorar mamá. Las pacientes estas donde hay, se rehusan un poquito o lo toman como, ¿qué está pasando? A lo mejor me está tocando porque… No viene eso, da mucha desconfianza. Entonces, los indicados pueden ser médicos generales, pueden ser los que más saben de la mujer, ginecólogos, ¿no? La gente dedicada a la mujer. Pero si en mi población tengo al médico general y es de confianza, mi médico de confianza, el que sea, mi médico de confianza, ahí tengo que acudir. ¿Sí? Para que él me informe. A lo mejor no le toca al hacer. A lo mejor él no es experto en esta parte, pero me va a saber orientar. Entonces, al médico, que le tengan confianza. Muy bien. Bueno, yo creo que con esta reflexión vamos a quedarnos para terminar este bloque. Vamos a continuar en el último bloque. Muy importante, muy interesante esto, la verdad. La gente que está observándonos y viéndonos, ponemos a disposición los teléfonos del estudio, el 256-300, el celular 951-5695-540 para los mensajes de texto y con todo gusto podemos resolver algunas dudas. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos en un minuto. No se vayan. ¡Gracias!